Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, siéntense un momentico. Ante la muerte de nuestro hermano Deliberto Chacón, hay dos reacciones. Una, mirarlo desde el punto de vista humano, material, y decir, qué desgracia. O verlo desde el punto de vista espiritual y decir, qué dicha. Este hermano, este hermano fue capaz de prepararse para morir. Le felicito a sus familiares. Ese fue que me buscaron, ¿verdad? Para confesarlo. Le felicito porque me buscaron a tiempo. No esperaron que estuviera muerto para buscarme. Lo primero que hicieron fue buscarme. No importa la hora. Era tarde de la noche, pero no les importó. Y para eso estamos, para servir. Y mirándolo desde el punto de vista de la fe, él fue capaz de prepararse como Cristo cuando tuvo que morir. El Evangelio de hoy, de San Luca 23, 44, nos presenta, queridos hermanos, a Jesús, el Señor, muriendo en la cruz, ¿a qué edad? A los 33 años. ¿Murió de un infarto? No. ¿Murió de una enfermedad? No. Lo mataron. Más sin embargo, la Sagrada Escritura muestra que le llegó la hora. Y a pesar de que lo mataron, y ahí le llegó la hora, Jesucristo estaba preparado para morir. Si yo hubiese sido Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, yo le hubiese pedido al Padre que me dejara vivir mil años para ganarle a Matusalén. Pero, ¿cómo se explica que Jesucristo siendo el Hijo de Dios, haya vivido 33 años? Si yo pregunto, ¿quién tiene más de 33? La mayoría que están aquí tienen más de 33. O sea, están viviendo de sobra. Porque todos los 33 llegó Jesús. Y nosotros ya pasamos los 33. ¿Por qué Jesucristo murió a los 33? Para enseñarnos a los cristianos y a los seres humanos de todos los tiempos, que lo más importante no es vivir mucho, sino saber vivir en la presencia de Dios. Y que cuando uno sabe vivir, sabe morir. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras antes de expirar? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Escúchenlo. San Luca 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. A eso vino Jesús. Él es el camino. La verdad y la vida. Él es el camino, es el que nos enseña a nosotros cómo tenemos que vivir. Y nos enseñó a vivir preparados al punto que cuando llegue la muerte, lo sorprendió la muerte y lo mataron. Bueno, cuando llegó la muerte, llegó a decir, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En castellano nos estaba enseñando, queridos hermanos, que usted y yo debemos estar tan unidos a Dios que ni siquiera la muerte nos pueda separar. Cuando Él dice, a tus manos encomiendo mi espíritu, significa, me quitan la vida del cuerpo. Pero la vida del alma no. Voy al Padre. Para decirnos hoy que nuestro hermano Eliberto ha muerto el cuerpo, pero igualmente su espíritu ha ido a Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Con este grito, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, Jesucristo nos estaba enseñando que la doctrina protestante que dice que uno es como un perro, que muerto el perro se acabó la sarna. Según Jesucristo, no. Porque cuando Cristo estaba muriendo, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, el cuerpo va al hoyo, pero el espíritu va a Dios. Y ustedes y yo hoy lo creemos porque Jesucristo lo dijo. Si Jesucristo lo dijo, Él es el camino a la verdad y la vida. Yo no lo pongo en duda. Yo lo creo. Que vengan los gulanos pastores haciendo de creer que ellos son más que Cristo. Y digan otra cosa, es el problema de ellos. Pero a nosotros nos interesa ver qué dice la Biblia. Y al encontrar entonces que nuestro espíritu va al Padre, entonces podemos ver la muerte del Iberto desde el punto de vista espiritual y con ojo de fe. Y decir, ciertamente, su cuerpo ha muerto y lo vamos a enterrar, pero su espíritu ha volado a Dios y esto nos llena de esperanza, de alegría, a la luz de la fe. Si no tuviésemos fe y no tuviésemos esperanza, seríamos los más desgraciados de la tierra. Se murió el ser querido o nos morimos y somos como un perro y se acabó. Pero como tenemos fe y tenemos esperanza y creemos que Jesucristo dijo que nuestro espíritu iba al Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, tenemos la certeza de que el Iberto ha partido a la eternidad. no podemos reclamarle a Dios porque Dios ha sido bondadoso con el Iberto y bondadoso con nosotros. Nos ha permitido disfrutar cuántos años de vida. El Iberto, cuántos años disfrutó. no podemos ser como el pesimista. ¿Se acuerdan del chiste del borrachito pesimista? Le regalaron una botella de licor y cuando mira la botella de licor vio que estaba por la mitad y se puso bravo y le dio contra el suelo porque no se la dieron llena. No se agogía, no se ha malagradecido, se ha agradecido. Miremos con agradecimiento ¿cuántos años vivió el Iberto? 86. O sea que la botella estaba casi llena. O yo diría que llena porque la Biblia dice el más robusto llega hasta 80. Y él vivió 86 tenía un poquito más de sobra. Y cómo no decirle nosotros al Señor gracias Señor le permitió el Iberto vivir lo máximo que un ser humano puede vivir según la Biblia. los normales a 70 el más robusto está 80 y el que pasa de ahí pues está sobrado. Cuando lo miramos con ojo de fe somos capaces de decirle gracias pero más todavía cuando miramos que sus familiares no se conformaron con quedarse allí está enfermo vamos a buscar el sacerdote y con mucha fe me buscaron y fui lo atendí y fui lo confesé y fui lo uní fui y se lo entregue al Señor no deberían saltar de alegría a la luz de la fe claro que sí porque el evangelio es muy claro después de la muerte que viene en el capítulo 24 de San Lucas versículo 1 va a mostrar que después de la muerte tenemos nosotros la opción de vivir eternamente escuchen 24 1 adelante el primer día el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos? otra vez ¿por qué buscáis entre los muertos? vean, vean, vean otra vez ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿por qué nosotros hacer como los paganos como los ateos como los incrédulos contarlo entre los muertos si él vive? ¿acaso no tenemos fe? ¿acaso no tenemos esperanza? ¿acaso Jesucristo nos engañó? ¿acaso Jesucristo no nos dijo lo que había más allá? es que no nos lo contó está claro en segunda de Corintio capítulo 5 versículo 1 en adelante allí está claro para que la persona que desee creer lo haga y para que los familiares de Liberto hoy encuentren un consuelo ante el dolor de la muerte de su familiar no es una mentira Jesús es la verdad o sea él no nos miente él es la vida ¿y qué dice segunda de Corintios 5 1 en adelante porque sabemos porque no deben estar tristes acongojados derrumbados ciertamente está la tristeza humana eso es valedero pero espiritualmente no deben estar tristes espiritualmente deben tener la certeza porque sabemos otra vez porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere aquí está nuestra morada terrena este tabernáculo se deshiciere lo vamos a enterrar se va a descomponer se lo van a comer los gusanos todo se acabó vamos a ver qué dice la Biblia tenemos de Dios tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eternas en los cielos una casa no hecha de manos humanas una casa de Dios hecha por Dios en el cielo no es que no exista el cielo es que hay personas que no lo quieren creer no es que el hiberto haya perdido la vida del espíritu y que se murió junto con el cuerpo el alma no es que hay gente que no quiere creer que él vive con Cristo y que vive en el cielo en esa mansión que Dios nos ha preparado cuál es la diferencia queridos hermanos entre el ateo y el cristiano que ganamos con ser cristiano a veces decimos eso para qué ser cristiano para qué ir a misa para qué rezar para qué creer en Dios para qué leer la palabra de Dios si hermano hay un para qué y un por qué mientras estemos vivos aquí en la tierra a lo mejor no hay ningún problema la cuestión está cuando lleguemos a la hora de la muerte en este momento es donde el hiberto comienza a valorar y es cuando él comienza a verle el queso a la tostada de hoy en adelante el hiberto comienza a recibir los beneficios de las veces que fue a misa a recibir los beneficios de las veces que se confesó ahora es cuando él anhela haber orado ojalá todos los días y de rodillas cuando él anhela haber hecho más obras de caridad ahora es cuando el hiberto anhela haber perdonado a todos los enemigos es cuando el hiberto anhela haber vivido más tiempo con dios de aquí en adelante cuando estemos ahí en el ataúd ahí en adelante donde vale la pena la vida espiritual ahí es donde la vida espiritual alcanza el valor que usted y yo no le damos porque todavía no hemos llegado ahí pero que es esto la muerte no es sino el paso hacia la eternidad hacia la otra vida y mientras estamos aquí nos preocupamos por las cosas materiales pero vean que se lleva el hiberto nada en absoluto todo lo deja todo se queda los compromisos los proyectos los hijos los hermanos la familia las amistades las amistades el pueblo la ropa los zapatos el dinero todo absolutamente todo se queda se lleva solo las obras buenas que hizo solo los momentos que le dedicó a dios el tiempo que dedicó a la oración a la lectura de la palabra venir a la santa misa el tiempo que dedicó para amar y servir a dios en los demás ahí si vale la pena ahora si vale la pena todo lo que hizo espiritualmente hasta antes de morir parecía ser todo igual un cristiano y un pagano viven en el mundo los dos igual y pareciera que no hay diferencia entre hacer el bien y el mal miren existen los buenos y existen los malos y parece más bien que a los malos les va mejor que a los buenos pero cuando llega la muerte ahí es donde si hay diferencia porque vamos a llegar ante los ojos de dios creyentes y no creyentes ateos y no ateos buenos y malos y dios dará a cada uno lo que haya merecido lo que se haya ganado lo que se haya procurado queridos hermanos con la muerte del liberto usted y yo podemos tener la certeza sin dudar de que también vamos a morir más temprano que tarde y tan seguro que entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo yo tampoco ya todo nos ha tragado los gusanas ya todos estaremos en la presencia de dios hasta los más pequeñitos que están aquí porque estos pequeñitos también se van a morir no sabemos cuándo pero se van a morir los niños piensan que no van a morir pero los grandes también piensan que no van a morir pero todos pero todos vamos a morir entonces que hacer la muerte del liberto es como las campanas de la iglesia que suenan para avisar la muerte del liberto le dice a los hermanos a los hijos a los nietos a los familiares le dice y a los amigos y al pueblo de la florida y al mundo entero nos dice somos mortales despierta reacciona porque no te has confesado somos mortales porque no vas a misa somos mortales porque no haces retiro somos mortales porque no lees la palabra de Dios somos mortales porque no perdona a tu enemigo somos mortales porque no perdona a tu hermano somos mortales porque andar peleando como perros y gatos con la familia somos mortales porque no hacemos el bien sin mirar a quien somos mortales ¿Por qué vamos a llegar a la hora de la muerte con las manos vacías? ¿Por qué? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tantas soberbias somos mortales? Hoy las campanas que suenan figurativamente con la muerte de Liberto son campanadas que dicen, pecador, ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo incierto, hoy estoy vivo, pero mañana muerto. El que lo quiera creer se prepara para hacer lo mismo que Cristo. Cuando llegue la muerte, no va a gritar desesperado, ¡Qué de gracia! ¡Qué de gracia! ¡Auxilio, auxilio! No, sino, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba esperando este momento. No tengo miedo. Dios es mi Padre. Él me lleva al cielo. No tengo miedo. Me abandono en sus manos. Que me lleve. Adiós, tierra. Adiós, amigos. Adiós, mundo. Me voy. Volaré alto. Volaré a la eternidad, al más allá. El que Dios no tiene preparado para nosotros. Queridos hermanos, aprovechemos la oportunidad. Familiares y amigos. Siempre en la familia hay problemas. Hay roces entre familia. La muerte del liberto debe llevarlos a la unidad. Si en alguno de ustedes hay resentimiento hacia algo otro, deben perdonarse. Por el eterno descanso del liberto. Es el mejor ramillete de flores que pueden darle. Es el mejor regalo que pueden hacer. El mejor sacrificio que pueden hacer. Limar las asperezas, a veces grandes, a veces pequeñas, que puedan existir entre ustedes, pedirse perdón y comenzar de nuevo. Familiares y amigos. No se queden dormidos pensando que el liberto murió y que ustedes no van a morir. Porque en las lágrimas, lean, las lágrimas se hicieron. En las lágrimas dicen, murió. En la paz del Señor, el hermano Eliberto Chacón murió. Y hay una letrica más pequeña que dicen Q-E-P-D. Y después hay una lista de personas. La esposa, la mamá, el papá, los hermanos, una lista. Y cuando dice, descansó en la paz del Señor Eliberto Chacón, la letrica que les quedan, la letrica chiquita es Q-E-P-D, antes de la lista. Que en castellano significa, quedan estos para después. Petronila, Pánfila, Albertina, Josefina, Antonio, Pedro. O sea que estamos haciendo la cola. No se descuiden. No se descuiden. Porque la muerte llega como ladrón cuando menos lo esperamos. Les invito pues, a que pongan, enciendan la llama de la fe. Pongan la esperanza en Dios. Y comiencen a vivir como si fueran a morir hoy. Porque la manera para nosotros convertirnos y buscar de Dios es saber que puedo morir hoy. Y prepararme cada día para morir. Y si esta noche me tengo que morir, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Papá Dios, gracias porque tu palabra nos revela como después de la muerte hay vida. Y que nosotros podemos vivir eternamente contigo en el reino, porque tú nos tienes una mansión eterna. Bendito seas. Gracias porque tu Hijo Jesucristo nos dio el ejemplo. Saber morir para poder vivir eternamente. Gracias por el regalo de esta vida y el regalo de la vida celestial. Amén.